Hola mi gente, ¿cómo amanecieron? Espero que comiencen y cuídense mucho y quédense en su casa y no salgan a las calles. Y para que no salgan les voy a contar unos chistes, ¿vale? Dice, dice un chiste, llega un cubano y le dice el otro cubano, oye chico, ¿quién anda diciendo que tú hablas como maestrelleta? Digo, digo el otro, ¿este qué te traes? Me gusta, como hablaba como maestrelleta, chile, entiendes, ¿no? Dice, ustedes saben por qué los, todos los cubanos tienen el pelo cortito, chiquito, porque cuando llegan a una peluquería le dicen al peluquero, oye, cóntame el pelo chico. Me gusta, como siempre dicen la palabra chico, entonces le conto el pelo chico, me gusta. Entonces, llegan divirtiéndose y nos vemos hasta la próxima y cuídense. Y ya para terminar os voy a decir un chichulo. Que le digo una estufa a otra estufa, somos tu familia. Así que cuídense mucho familia y quédense en casa y no salgan por este coronavirus. Así que, le saluda a su amigo Arturo y un saludo para todo el abandono y que cenen en su casa. Es lo mejor para ustedes. Así que, nos vemos hasta la próxima. Bye.